hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es francisco y bienvenidos a esta lección número 17 del curso de inglés desde cero y espero que les haya ido muy bien en el ejercicio de escucha que hicimos en la lección número 16 algunos me decían que estaba un poco rápido otros que estuvo muy fácil sin embargo para los que estuvo un poco rápido recuerden que youtube tiene una opción de configuración entonces acá en los ajustes por acá cerquita en los ajustes del vídeo tú puedes manejar la velocidad entonces te invito a que si estuvo muy rápido cuádrle una velocidad un poco menor para que trates de hacer el ejercicio poco a poco te vas acostumbrando espero que les haya gustado mucho y no olvides descargar los resultados para que vea qué tal fue la descripción completa lo que usted escuchó muy bien el día vamos a trabajar entonces de la siguiente lección 17 vamos a ver los días de la semana y los adverbios de frecuencia que son estos dos que tenemos acá obviamente hay muchos más adverbios de frecuencia pero vamos despacito por ahí como dice la canción despacito entonces vamos a trabajar esto el día de hoy es muy fácil muchachos les voy a explicar cómo se trabaja cada uno sin embargo vamos a empezar con los días que es simplemente un vocabulario más y los tenemos así days of the week días de la semana week semana correcto y 10 días de pronunciación we can say monday monday tuesday y es monday tuesday wednesday thursday friday saturday sunday pacho que enredo vamos despacio es monday fácil fásil tuesday wednesday esta de wednesday más o menos la pronunciación la pueden coger así wednesday hay personas que dicen wednes day puede ser sin embargo no es tan común entonces wednesday sería mucho mejor wednesday yes wednesday thursday esta más o menos es así thursday 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 very easy friday saturday in this in this in this day you can say saturday también puede decir saturday pero lo más común de pronto para la pronunciación americana puede ser saturday sin embargo no hay problema y sunday hay una cosa que tienen que tener presente muchachos y es que para los días de la semana siempre se va a manejar la letra en mayúscula inicial y say capital letter si capital letter es letra mayúscula mayúscula inicial siempre no importa en qué parte la oración esté para que lo tengan presente correcto ok vamos a hablar entonces de los adverbios en este caso tenemos adverbios de frecuencia pero qué es un adverbio cuando hablamos de un adverbio como tal si adverb es porque estamos hablando de una característica especial que es ad viene de agregar ad que es agregar que vamos a agregar le vamos a agregar información 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 ¿a qué? al verbo entonces por eso es adverbio porque va a dar información adicional a esa acción a eso que está pasando a eso que pasa entonces por eso se llama adverbio siempre va a ir pegado a esto la diferencia del adjetivo que habíamos visto previamente el adjetivo o de adjective, es que le agregaba información ¿a qué? al verbo, no, se le agregaba, le agregaba información era al sujeto, a la persona, entonces acá ya es la diferencia, adverb agrega información al verbo y adjetivo, adjective agrega información al sujeto, pilas con esto. Ahora, ¿qué información? Los adverbios están pues como divididos por varias categorías, hay de modo, hay de lugar, hay de frecuencia, hay varios, sin embargo vamos a trabajar hoy por este tema, vamos a leer los adverbios de frecuencia y después vamos integrando los demás, por eso es que tenemos unos acá, sin embargo hay muchos, vamos a coger de pronto uno de los más usados. Entonces, ¿qué podemos trabajar acá con estos adverbios de frecuencia? Podemos trabajar oraciones como la que les voy a mostrar acá, por ejemplo que tenemos el adverbio always, always, que hay siempre, always, always, ¿sí? Entonces vamos a decir con qué frecuencia, con qué frecuencia sucede una acción, es por eso que va de la mano de la acción. Ahora, vamos a decir por ejemplo que usted dice yo siempre trabajo el lunes, ¿sí? Yo siempre trabajo el lunes, ¿uno cómo dice eso entonces? He visto estudiantes que hacen algo como esto, dicen yo siempre, I, le colocamos el adverbio acá, I always, ahí está ahora muy bien, I always, yo siempre trabajo, I always work el lunes y colocan esto, the Monday, ¿sí? Y esto está incorrecto, incorrecto, ¿por qué está incorrecto? Es por este artículo que no va, para los días de la semana se va a trabajar ya la preposición on, on, entonces siempre vamos a trabajar, I always work on Monday, I always work on Monday, podemos conectar estas, I always work, I always work on Monday, yo siempre trabajo el lunes, o si son los lunes entonces simplemente colocas acá Mondays, I always work some, I always work on Mondays, very easy. Tenemos otra forma de escritura de esta oración y es la siguiente, por ejemplo, tú podrías decir los lunes yo siempre trabajo, entonces tú podrías decir lo siguiente, on Monday, recuerden que lo que les decía que los días siempre van a iniciar, en mayúscula no importa, pero cuando arrancamos de esta forma, on Monday colocamos una coma, on Monday, I always, I always work, entonces la podríamos hacer de las dos formas, I always work on Mondays, on Monday, I always work, mire que en la de abajo no maneja la coma, pero en la otra sí, porque estás empezando con ese día, entonces tenemos esa alternativa. Ok, let's go with the second example of the frequency adverb, which is usually, usually, usualmente, usually. ¿Qué podemos hacer oración con esta? Por ejemplo, podríamos decir, usualmente vamos al supermercado el martes, por ejemplo, entonces usualmente vamos al supermercado, entonces ¿quiénes vamos? Nosotros, entonces colocamos, nosotros usualmente, we usually, we usually go to the supermarket, ¿sí? To the supermarket, vamos al supermercado, el martes, ¿cómo es el martes? Entonces on, no me voy a caber en esta parte, on Tuesday, ahí está, we usually go to the supermarket on Tuesday, the other option that you have is, on Tuesday, ¿sí? Podríamos hacer la otra opción, on Tuesday, we usually go to the supermarket, muy bien, esa sería otra. Let's go to the next frequency adverb, which is frequently, frecuentemente, entonces ¿qué podríamos decir? Frecuentemente estudiamos inglés, entonces, por ejemplo, podríamos decir algo así, vamos a arrancar con el día, entonces vamos a arrancar, on Wednesday, el miércoles, on Wednesday, frecuentemente estudiamos inglés, entonces ¿quiénes estudiamos? Nosotros, we frequently, vamos a colocarlo acá de color azul, we frequently, frequently, repeat, we frequently study inglés, study inglés, ay, me va a tocar conseguir un tablero un poco más grande, on Wednesday, we frequently study inglés, muy bien, el miércoles nosotros frecuentemente estudiábamos inglés, let's go with never, nunca, entonces podríamos decir, ella nunca va al gimnasio, entonces ¿cómo sería? Ella nunca va al gimnasio el jueves, vamos a hacer entonces esta, ella nunca va al gimnasio el jueves, entonces ¿cómo sería? Entonces, she, y ¿qué viene? Never, she never, ¿cómo vamos a hacer esto? Me gustaría saber, ¿cuál sería la correcta? Go o goes, digamos que esto es un examen, y te dicen, selecciona la respuesta correcta, she never go o she never goes, ¿qué pondrías? Si escogiste, go, estás equivocado, ¿por qué equivocado? Porque tenemos que mantener el presente, el presente simple, ¿cómo así Pacho? ¿cómo dice usted, cómo dice usted, ella va al gimnasio? Usted simplemente dice, she goes to the gym, ella va al gimnasio, pero si usted le va a decir que ella nunca va al gimnasio, entonces ¿qué hay que colocarle acá? She never goes to the gym, mire qué fácil, she never goes to the gym, no podemos olvidar las reglistas que hemos aprendido por aprender algo nuevo, no, pilas que tenemos que mantenerlas. Ok, let's go with this one, sometimes, ¿sí? Algunas veces, por ejemplo, él algunas veces va a cine el viernes, entonces podríamos hacer esta oración, digamos, él va a cine, ¿sí? Él algunas veces, entonces he, sometimes, ¿qué viene entonces? Entonces, él algunas veces va a cine, ¿cómo es? Go o goes, ¿cuál era? Goes, very good. He sometimes goes to the movies, to the movies, Pacho, ¿cómo así que a las películas? No, esta es una expresión que lo pueden utilizar, he sometimes goes to the movies, él algunas veces va al cine, o también puedes colocar go to the cinema, yes, very good. He sometimes goes to the cinema, o he sometimes goes to the movies, very easy. Seldom, pocas veces, entonces vamos a hablar para el sábado, entonces digamos que el sábado pocas veces vemos televisión, ¿cómo podríamos hacer esto muchachos? Entonces, on Saturday, vamos a hacerla de esta forma, on Saturday, we, ¿cierto? Nosotros, seldom, we seldom watch TV, we seldom watch TV, very easy. El sábado nosotros pocas veces vemos televisión, very good. And to finish this exercise, we can say hardly ever, que es casi nunca, hardly ever, sí, hardly, Sunday, digamos que casi nunca montamos en bicicleta, yo casi nunca monto en bicicleta, ¿cómo sería entonces? On Sunday, el domingo, podemos empezar con esta, ya saben, on Saturday, I hardly ever, I hardly ever, I hardly ever ride my bicycle, ¿sí? Ahí está entonces, muy fácil muchachos. On Sunday, I hardly ever ride my bicycle. Entonces, tenemos estos adverbios de frecuencia, el día de hoy vamos a hacer algunos otros ejercicios en la práctica que se les voy a dejar a continuación y espero que les haya gustado. Cualquier duda me van escribiendo para ir reforzándola en la lección 17. Ok, bye bye, see you next class, don't forget to subscribe and share this course with other people. No olvides suscribirse y compartir este curso, probablemente alguien puede estar esperando este curso y tú le puedes ayudar. Bye, bye.